¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Beglin, un juego que no sabría describir, no sabría cómo describirlo. Es un roguelite con T, ¿vale? Creación de mazos y pinball por turnos. Es una cosa muy rara, ¿vale? Se lo he estado viendo a un par de youtubers anglosajones y me di cuenta de que tenía una key de este juego en la página donde yo las pido. Y he dicho, hostia, pues vamos a probarlo. Vamos a descubrirlo. Demo de Catastrofe. A una dificultad de incremento, vale. No voy a dar dificultad ni pollas. Una ayuda, por favor. El tablero va a contener una R más. Eres inmune al daño mientras recargas. Las bombas eliminan a las clavijas cercanas cuando detonan. No sé qué estoy haciendo, ¿vale? Me llevo el escudo, pero no tengo ni idea. El boss. Élites. Vale, Slade Spire. Este concepto de progresión de árbol de eventos. No sé si lo puso de moda Slade Spire o estaba de moda antes. Vale, aquí se supone que es como un pinball. Pero no sé qué tengo que hacer. No hay un tutorial. ¿Qué es esto? Son piedras, ¿no? Piedra, 2 y 4. No tiene efectos especiales. 1 y 7. Ataque normal muy débil. Daño masivo en crítico. La bomba. La bomba. Crítico. Coño. La daga hace muy poco daño como ataque normal, pero es increíblemente fuerte en un golpe crítico. La daga. Si crees que no puedes golpear la exclamación en este turno, puedes descartar la daga usando el cubo de basura acerca de la información del orbe a la izquierda. Crítico. Ah, se están acercando. Como tú con la bomba, tiras una bomba. ¿Y qué es la R? ¿Qué he hecho? Recargar. Ah, con la R recargas el tablero. 64. ¿Es el daño que voy a hacer? 50 y 64. Nuevo orbe. Esto es muy extraño, pero está guapo, ¿eh? Revuelbola. Cambia la posición de la exclamación y la R. Porque así con clavijas golpeadas. Vale. Cambia cuando es descartado. ¿Otra piedra? Osmiorbe. Denso. Supongo que igual es grande. Golpea cada clavija dos veces. Puede apuntar a cualquier enemigo en la pantalla. Vamos a llevarnos eso, pero no tengo ni idea, ¿vale? ¿Qué toca hacer? ¡Me he muerto! Ah, no. ¿Qué he hecho? ¡Ah, he elegido el camino! ¡Qué puro más raro de elegirlo, ¿no? Esto es un evento. Te topas con... Te topas con un altar misterioso. Te sientes atraído hacia él y a medida que te acercas te das cuenta de que tienes dos posibles ofrendas. Un orbe en cada mano. Ofrecer la piedra, ofrecer el mi... Hostias. Bueno, ofrezco una piedra, ¿no? Vas a colocar la piedra en el altar, pero el orbe se hunde directamente en la loza de piedra sólida. A medida que la ofrenda se aparece, sientes que tu otra mano se caliente y te das cuenta de que tu omiorbe ahora está a nivel dos. ¡Golpea cada clavija ahora tres veces! Ahí elijo el camino, ¿no? Enemigo, enemigo... Vale, enemigo, evento y élite. Hacemos eso. ¡Eh, qué guapo! Vale, luego vamos al evento y al élite. ¿Qué es esto? ¿Y cómo cambio de arma? Ah, es la siguiente. La siguiente en la... Vale, 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 vale. Buah, qué pocho, ¿no? Vale, ¿cómo es esta vaina? Ah, denso. O sea, que es lento, ¿no? ¡Mira el daño! Pero escúchame, quiero tirar la bomba. ¡Ah! Vale. Vale, me lo cargo, me lo cargo. ¡Puma! Y es cuchillorbe. Ataque normal y muy débil. Daño masivo en crítico. Entonces lo suyo es caer aquí, ¿no? ¡Ah, perro! ¡No! Recargando. Esto se pone feo, ¿eh? Pero... Quiero tocar la bomba, tío. ¡Bien! No lo he marcado ahí. ¡Oh, lo dejo a tres de vida! Bueno, le mato. Le mato igual, ¿eh? Recargamos. ¿Por qué está rojo ahora? Toma. Esto es crítico. Le mato, está muerto, está muerto. ¡Eh, pues está guapo, eh! O sea, me ha costado al principio entender un poco, pero luego ya lo he pillado. Toma. Un nuevo orbe. ¿Qué es esto? Resetfera. Cada seis golpeadas, este orbe va a resetar en el tablero. Esto está bueno, ¿eh? Vampirorbe. Te cura y daña el enemigo apuntado por uno de la cantidad curada. Inflige 15 a ti mismo cuando dispares este orbe. Uf. Me tiene que ir a ti mismo aumenta por siete esta batalla. ¿Por qué quiero esto? ¿Si esto me revienta? Curarte. Aquí. Me está molando el juego. Me está molando mucho. Qué original. Encuentras una cascada justo al lado del camino. ¿Qué secretos podría esconder? Mirad detrás. No hay nada detrás de la cascada y cuando emergas hay un fuerte monstruo esperándote. Mala suerte. Hostia. Dos cincuenta. Estás fumando porros. Los estás fumando, ¿eh? Los estás fumando. No tocó la bomba. No la ha tocado. No. Puedo seleccionar a quien ataque. Vale, la bomba. ¿Cuál es esta? Ah, vale. Resetear el tablero, ¿no? Hostia, rebota muchísimo, ¿eh? Bien, la bomba. Esta es la densa. Quería el crítico, tío. Quería el crítico. Bueno, está bien. ¡Ay, que no he seleccionado a este! No hay más bombas, tío. ¿Por qué atacar al de delante? Vale, este es el cuchillo. El cuchillo ese crítico, aquí. Bueno, pégale a este. ¿Cómo multiplica el daño, eh? ¡Guau! ¿Cómo multiplica el daño, chaval? Vamos, ochenta y cuatro. Hay que buscar el reset, ¿eh? Bien, perfecto. La bola pesada. Perfecto. Si hubiese caído aquí. Vale, el reset aquí. No te creo que lo voy a dejar a 12. Bueno, mato a uno. Aquí da igual, ¿no? Es muy bueno el cuchillo, ¿eh? Mira el daño que hace. ¡Guau! Mira todo lo que he perdido. ¡Gumibola! Rebota mucho. Reorbe. Empeora cada que golpea. Menos uno de daño. Rebasar el daño excedente. Pasa al siguiente enemigo. Mejora cada que golpea. Menos uno de... Esto es la hostia, ¿no? Una reliquia. Era un élite esto. El tablero tendrá dos resets nuevos. Influir y 20 años el enemigo seleccionado por cada dos golpeados. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Por qué tengo dos? Vale, el élite, ¿no? El élite, el élite. Vamos al élite. Igual muero, ¿eh? 300, pero es uno solo. Es uno solo. Vale, la cuchilla. Vale. Hay que buscar... Por aquí no me voy a tirar la cuchilla aquí. Voy a tirarlo por aquí. Vaya. ¡Vaya! Hostia, se me está acercando mucho. Me está dando miedo. Vale, el crítico está abajo. Por favor, toca al crítico. Toca al crítico. Por favor, toca al crítico. ¡Joder! ¡Dios! Me va a matar, ¿no? Me muero. Me muero. 22. El tablero es muy feo, tío. Pero, toca al crítico más que sea. Vale, tengo que quitarle... No te creo que no he tocado el crítico. No he tocado el crítico. Hostia. Vale, vale, vale. Ya he entendido el juego. Ya he entendido el juego. Puedes descartar un orbe. Cambio de posición después de cada tiro. El tablero inicia con más tres bombas. Las bombas son muy go, tío. Es daño gratuito la bomba. Vale, 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 vale. Por la derecha, ¿no? Yo lo tiro aquí. Voy a guardar esas bombas de ahí, ¿vale? Activamos. Doble bomba. Toma. 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 Toma, 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 toma. Tri... Triple bomba. Todo lo que ha activado ahí, ¿no? Joder, será el orbe de la cuchilla. Bueno, no importa. Le mato igual. El pinchito de dos. Me ha dado un logro. Para ser exacto. Para ser exactorbe, dice. Derrota un enemigo con un valor de daño exacto. Vale. Escorbe. Escorbe. Ataca a todos los enemigos. Inflige un 15% en el daño de ataque anterior como daño adicional. El daño del eco no se mantiene después de una recarga. Orbelisco. Más uno más dos por cada piedra en tu mazo. Ataca a todos los enemigos en una columna. Creo que este es mejor, ¿verdad? Vale. Eh, está muy guapo este juego, tío. Hay dos eventos a la izquierda. ¿Quieres tocar una bomba? Ese era el orbelisco. Vale, hay una bomba. ¿Puedo tocarla? Me está vacilando. Vale, la bomba hay que tocarla dos veces, ¿no? Una para encenderla. Y otra para que explote. Vale. Esta es la cuchilla. Aquí. Hombre, no. Qué cocho. Bomba. Pues podemos activar otra bomba. Aquí mismo, ¿no? Ya está, hemos ganado. Esta es muy guapa, ¿eh? El bombastón. Mejorar un orbe o saltar. Mejorar un orbe, coño. De siete críticos, pasaría a haber diez críticos. Sí, señor. Aquí, voy aquí. Coño, Lely te estaba por la derecha. Llegas a un claro. Una extraña cantidad de cuervos están volando en círculos. No le das más vueltas hasta que empiezas a soldar piedras sobre ti. Usar tu bolso para atrapar las piedras. Tienes el bolso encima de tu cabeza. Evitas todos los morretones para tu bolso. Observe la piedra. Piedra a nivel 3, piedra a nivel 3 y piedra a nivel 3. Un montón de piedras a nivel 3. Vale, por la izquierda. Más eventos. Los eventos están rotos, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué es esta vaina, loco? ¿Qué es esta vaina, loco? Le guanchoteo. ¿Qué piedra es esta? La de nivel 3. ¡Qué mala suerte! ¡Bien! He activado una bomba, al menos. ¡Au! Esta es de nivel 1. Activa esa bomba, por favor. Actívala. Oye, no puede ser. No puede ser. ¡Habrón! Vale, activo una bomba, pero... No ha sido suficiente. ¡Qué mala suerte, tío! Le mato, pero es que quiero las bombas. Esto es una putada, ¿eh? Me ha quitado el crítico de sitio. Vale, una bomba ahí. Eh, pochete, pero bueno, bomba, al menos. ¡Pum! 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 Vale, ¿puedes activar esta bomba, por favor? ¿Y ganamos la partida? ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Ah! Vale, está muerto. Muy difíciles las bombas ahí. ¿Curarme o mejorar? Mejorar. Me voy a mejorar el orbelisco, ¿eh? Más uno más, más uno más, más uno más por cada pie en tu mazo, por cada recorbe, arrocorbe. Vale, ¿cómo voy al evento? Buah, no llego al evento. Ahora sí. ¡Joder! Aquí pierdes vida por todo, ¿eh? ¡Qué mala suerte, tío! A ver. Enciende las bombas. Buah, ¿qué le va a dar? 200... ¡Madre mía! Este es el de crítico, ¿eh? Y, por supuesto, esquivas el crítico porque soy... Tengo mucha mala suerte. Vale, pero mira, tengo ya las bombas aquí, calentitas. Ahí va una. Ahí te va otra, güey. ¡Pum! Aquí te va otra, ¡pum! Ahí estamos. No puedo mejorar la piedra. Me ganan más críticos. Después de esto viene un élite, ¿eh? Y supongo que ganaré, si mato al élite, una reliquia, ¿no? Vale. ¿Qué es eso? Consigues un vistazo de un peguin etéreo. Parece ser algún tipo de eco de un ser anterior. O de ti. Mejorar un orbe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 7, 12 a 4. Mira, por orbelisco, por piedra. Eléctrico te baña con su poder restante antes de desaparecer. ¿Qué coño? Vale. Cualquiera de los dos sitios estaba bien. Let's go. Ay, las plantas. Y encima esto. Tienen forma de planta, ¿lo veis? Tienen forma de estos bichos. Vale. Bueno, a rezar por activar las bombas. Qué mala suerte. Vale. Qué mala suerte, tío. ¡Oh! Muy difícil esto, ¿eh? Vale. La piedra para allá. Y se cuela y está bien. Bueno, pues se muere el primero. Está muerto el primero ya. ¡Activame las bombas! Vale. Es un daño considerable, está bien. ¿Este cuál es? Este es el orbelisco. Vale. Me vale. Mientras mueran, me vale. ¿Puedo activar esta bomba? Si lo tiro aquí va a rebotar, ¿verdad? Nah, tío. Es una mierda, tío. ¿Es una broma? ¿Es una broma? Bien. Creo que le mato, ¿no? Vale. Me morbe. Inflige si no tengo tu daño adicional por cada clavija golpeada en esta batalla. Puede apuntar a cualquier enemigo en la pantalla. Solo se puede usar una vez por batalla. Por cada clavija golpeada en la batalla. Inflige si no tengo tu daño adicional cuando más tiempo estén en vuelo tus orbes. Los ataques normales tienen que desbordar. El deceso de daño afecta... Me he llevado esto, tío. Vale. Bien. Cofrecitos. Una reliquia nueva, supongo. Enter. Una R más. Al élite con dos cojones. Al élite. Y después del élite viene... Evento, evento. Y supongo que es boss, ¿no? Otra vez estos tíos. ¡Qué rebote es ese, cabrón! ¡Qué rebote es ese! Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, no está nada mal. No está mal, no está mal. ¡Pum! ¡Pum! Este es el del crítico, ¿eh? Casi mato. Bueno, no, le mato, le mato. ¡Buff! Voy a curarme. Cada disparo es un golpe crítico cuando tienes menos del 30% de vida. Los golpes críticos extra aumentan el daño de tiro por 1,3%. Voy a llevar esto. Pero cuando estás en una situación jodida, creo que va a ser lo mejor, ¿eh? En verdad, estás ya a punto de matar, todo es crítico. Mira, evento, evento y boss. Llegas a un claro en el bosque donde el sol brilla intensamente. Descansar un ratito. ¿15 de vida? Unos minutos de respiro con el sol brillando en tu rostro, te dejan con energía renovada y continúas tu viaje con más vitalidad. ¿Y lo del interrogante? Llegas a un claro que es extremadamente viscoso. Avanza con cautela, pero aún así te resbalas. Tres de tus orbes caen dentro del líquido y solo tienes dos manos. ¿Cuál dejarás que se hunda? Esa hunda la piedra a nivel 1. Hasta worth perder la piedra a nivel 1. Vale, primer boss, ¿eh? Qué guapo. Esto es gelatina, ¿no? Esto habrá que pegarle varias veces. Ah, pues no. Cae más lento el ataque. ¡Ey, pelotudo! Pero golpeame, el crítico más que sea, una bomba, gavrón. ¡Número! ¡Uf! Parece el crítico, ¿ahora? Va a ser increíble Poder golpear a este crítico Nah, una mierda Una mierda Ah Socorro, güey El Memo Orbe es un orbe muy poderoso Que gana más daño por cada clavija que golpees Con cualquier orbe En esta batalla Aunque necesitas tiempo para poder llegar a todo su potencial Y hasta el nivel 3 no puedes usarlo más de una vez por batalla Así que considera descartarlo una o dos veces antes de usarlo para empoderarlo El Memo Orbe también puede apuntar a cualquier enemigo Así que es necesario elegir, vale Tengo que hacer entonces resetearlo Que porquería Bueno, pero ahora debería meter todo crítico, ¿no? Está muerto Buah, qué difícil, ¿eh? ¡A tu casa, coño! Logra es bloqueado As es la inonada Es la inonada Ah, limonada Derrota al jefe slime Me morbe Claro, esto significa que gana uno más de daño por cada clavija No es que haya más de esto Sino que el crítico te da 3 Y este te da 2 6,5 Vale, mejor Oh Cáscara de Matrioska Cada disparo tiene más uno de nivel de multibola Pero su daño tiene menos 2, menos 2 Hace que los orbes se dividan en 2 cuando golpean su primera Cada nivel adicional permite Cada golpe de 3 clavijas provee fuerza explosiva hasta que el tablero se ha seteado Todos los ataques infligen más 2, más 3 Pero arrancas cada partida con confusión 4 Mientras estás confundido, el puntero dará vuelta sin control hasta que dispares Vamos a probar eso Ganas un montón de daño, eh Vale, bosque completado El tablero es horroroso Pero oye La que os va a caer, eh ¡Triple bomba! ¡Dios! ¿Por qué no le he hecho nada? Me está vacilando Me está vacilando Vale, está fuerte Joder, vaya disparo, eh Mejorar Me morbe Me morbe a nivel 3 Eh, vaya ¡Qué vicio de juego! Es difícil, eh ¿Qué es esto? ¡Dale a la bomba, tío! ¡Dale a la bomba! Es que es acojonante Vale Hostia, qué pedazo de disparos Tantos muertos Me tendría que dar un logro por eso, ¿no? Bendición de los santorbes Deja un enemigo con solo un punto de vida Venga Venga, como evitan las cosas importantes, eh El crítico y demás No, pégale a este ¡Caña! ¡Qué probable hay de eso! Muy falso Au ¿Me he matado? Me he matado Me voy a curar mala vida No voy a ver ni qué orbes hay Me curo ¿Es una coña esto o qué? Vale No hay arqueros Venga ya tío, ni crítico ni nada Ah, que tienen un escudo de 200 de vida La reconcha de su madre, ¿no? Me voy a perder Si no activo las bombas estoy fuera Es que Tiene una forma de rebotar la pelota esta Que es que te tilteas Madre, cuánto bicho Es que no tiene sentido, tío Mira Y no tocan las bombas Pues haré por aquí, a ver Ah, tío Es una vergüenza esto Si no puedo romper esas bombas de ahí Estoy forísima Buf Me he pegado doble Joder Mira, he activado dos bombas ahí Las necesito, ¿eh? He activado una Dame la de abajo al menos Bien, gracias No Está buscando el rebote, ¿sabes? En diagonal Mierda No puedo llegar a estas bombas de ahí Es imposible El daño, chaval ¡Bien! El memobomba este ¿Cómo se llame? Es la hostia ¿El memorbe? A verlo Un obelisco oscuro Se encuentra ante ti Emite un poder tentador Y puede sentir su conexión con la tierra Fuerza piedra dentro del obelisco Siento un poco de excepción del obelisco Pero no usar su verdad potencial Pero sí absorbe la piedra a nivel 1 ¿Y qué pasa? Se ha comido mi piedra a nivel 1 Y no me ha dado nada ¿Y no me ha dado nada a cambio? Buah, lo he malgastado El memorbe, ¿no? Buah, lo acabo de malgastar Que flipas ¿O no? Uff Lo absorbió todo el escudo ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Los estos curan! ¡Qué cerdos! ¡Curame esta! ¡Ya lo tuve! 430 ¡Ahí casi toca la bomba! 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 ¿Este cuál era? El obelisco ¿Sí, no? No lo toco ni de milagro Vale, 100 de daño, por favor Bien, muerto Es decir, algunas configuraciones de tableros Son súper difíciles Voy a llegar al boss también ¿Qué cojones es esto? Eh, eh, se golpeó doble bomba ahí Hostias Mil y pico Qué bueno, ¿no? Está guapísimo este tablero Toca reset Toca reset Eso es Si tú haces otro crítico Y otro reset Ah Claro, cuanto más tiempo está en el aire Con esto Buah, ya rompo el espejo Cuanto más tiempo está en el aire Más daño gana Y ahora está bien 200 Dios ¿De cuánto le voy a pegar? Bueno, se ha caído rápido Pero vamos Vamos a ganar los orbes También he tenido un montón de suerte Al principio que me dieron Tres piedras de nivel 3 Tuve un montón de suerte con eso ¿Qué cojones es esto, tío? Joder 400 Las bombas, cabrón Uff Me van a aplastar, eh Mierda, qué mal Fatal Fatal, fatal Me van a matar a este Voy a activar ese reset de allí Fatal Esto es muy difícil Puede ser el final del hombre araña Reset Reset Mierda Bueno, me cargo a este Muy difícil hacerse esto, eh Las bombas Súper difíciles de activar, tío Qué mal lo he hecho ahí Bueno, espérate Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, chaval Nos cargamos a este Me voy a morir, cabrón El reset Es un hijo de puta Bueno, se muere Se muere, se muere No hace daño No hace daño, te cura por cada clavija que golpea Se elimina permanentemente después de haberse utilizado Cofre Cofre y voz Cofre, evento Vamos a intentar Cofre, evento y evento Los ataques aplican ceguera A los enemigos Los enemigos ceguera Tienen 35% de probabilidades de fallar No está mal, ¿no? No está mal eso Por favor, que no sea combate Que no sean combates Por favor, que no sean combates Bien Entras a una cocina Y te aborda rápidamente Un pekling disfrazado de Chef humano Ha intentado burdamente ocultar sus orejas Y los humanos parecen estar creyéndoselo ¿Qué haces aquí? ¿Me vas a delatar? Te grita Por favor, toma esta reliquia que encontré Y lárgate Delatarlo Venga, el soborno Cura uno por cada clavija golpeado Mientras navegas exitosamente Después de una pelea No está mal Aunque tiene su riesgo, ¿eh? Tienes el riesgo de no caer En la casilla que quieres Un cofrecito ¿Cuerna de unicornio? Tu indicador es más largo Y muestra un rebote adicional El boss Tiene ocho mil de vida Perdón Activa la bomba, coño Se lo acaba de tragar Se lo acaba de tragar, ¿eh? Vale El reset El reset, el reset Activa el reset Activa el reset El otudo de los cojones Vale, hay un reset aquí, ¿vale? Toma reset Venga, ya que probable hay eso, tío Avanza muy lento, ¿eh? Pero El crítico Bien Hay que resetear tablero Este es el de curación, ¿no? Ah, no Este es el de memento Que poco hace Has encontrado un doctor Es una forma estupenda De mantener tu salud Y ánimo elevados Pero solo puede usarse una vez A menos que se mejore Puedes descartarlo Para guardarlo Para cuando lo necesites No, lo he tirado sin querer Quería descartarlo Porque Mejorado seguro Que puedes usarlo más veces Que liada, tío Resete Bueno 600, no es mucho, ¿no? Me va a aplastar, ¿eh? La Avanza La Avanza La Avanza La Avanza La Avanza 700 2300 de vida le queda Reset ¡Activame el reset, cabrón! ¡Joder! ¡¿En serio?! Tengo mala suerte Posiblemente si me aplastan me muero Tengo la impresión Tengo muerto, ¿no? Me quedaba un turno más aquí y le mataba yo, creo ¡Ey! Pero está bastante guapo, ¿eh? ¡Qué juego más chulo! Espero que lo hayáis disfrutado Yo lo he disfrutado bastante, es bastante difícil Es bastante, bastante difícil Pero bueno, muy, muy, muy satisfactorio, muy guapo Espero que os haya gustado Déjate un buen like ¡Chao! ¡Gracias a la final! Gracias por ver el video.